Música Muy bien, seguimos en nuestra casa acompañada de la profesora Amarili Cisner y tal como les dije, experta en todo lo que es decoración para el cuarto de bebé su primera Juan, el sobrecito para entregarle la ropa a la enfermera el día de su nacimiento miren que mono, que espectacular para un varón la nana para que nadie lo toque porque como todas mamás leonas, o sea no queremos que nadie toque el bebé el bebé sale de mi barriga esterilizado yo voy a ver si dentro de tres años quiero que alguien lo toque ¿verdad? como se ponen las mamás que tú la vas a visitar y desde la puerta, hola no quiere que toque su bebé, entonces tiene razón, tiene razón eso es algo, una unión muy fuerte que no es muy rápido de bueno, realmente es eterno, nunca se termina pero ahí está la nana que es precisamente para eso, para que el tío que vino de la calle agarre el bebé pero adentro el sobre y también tenemos la cobijita, ¿verdad profe? la mantita, miren él es especial, tiene que salir protegido con toda su mantita esto es parte de una guía, es parte de un curso y si usted ni hace curso, ni compra guía, puede encargárselo y la profesora se lo hace para el nacimiento de su bebé, su hijito, su nietito, su sobrino, lo que usted quiera bien, ¿cómo va esa pantaletita? ya mira, tiene la forma ya tiene sus tres volantitos acá la pieza, esta es la pieza delantera lo cosí por acá, por el tiro miren exacto y aquí va mi delantera mire profesor, con su permiso voy a mostrar atrás perfecto todo listo de acuerdo entonces ya uní acá la delantera ay que lindo y voy que lindo a fijar los costados si ustedes quieren lo pueden dejar sin forro pero a mí las costuras van a molestar exacto y este no, le pueden poner overlo si tienen overlo le pueden colocar todas las piezas las costuras con overlo pero yo no uso mucho overlo y lo que hago es que o uso sesgos o uso forro para tapar las costuras si acá mi costadito que los la costura de los volantitos me queden hacia abajo ok hacia abajo para que después se empiece cuando lo planche me queda bien ¿ves? esto va acá me cuadra con este ok ahora viene mi parte la entrepierna que me debe coincidir esto con esto como todo pantaloncito todo shortcito ajá en casa bueno lo coloco que me queden mis dos aquí mis dos piecitas aquí me coincidan mis dos costuritas para que me queden parejitos me queda bien me queda bien muy chévere mi cosita ahora ya casi está lista y voy así lo volteo que maravilloso aquí tengo mis dos ay que lindo listo ok entonces que viene ahora voy a coser con mi patrón lisito ahí sin nada de volante ni nada sino el patrón lisito dos veces ok entonces lo estoy a colocar acá revés con el revés de mi pieza muy bien esta es la parte delantera esta es mi parte de atrás coloco mi pieza y entonces lo primero que hago es una costura para agarrar el forro con el frente costura para agarrar y voy a hacer un canal y en ese mismo canal me va a ir el elástico correcto bien recordamos que el proyecto que están aprendiendo el día de hoy se encuentra en la guía que se llama vestidito cruzado de niñas donde le viene el patrón del vestidito cruzado con la pantaletita cubre pañal con faralados y los zapatitos de regalo el patroncito verdad así que tres tres proyectos aquí está la bolsita con los patrones se comunican con la profesora Marili que se la hace llegar a cualquier lugar del país ok el número de teléfono es 0414 341 9580 las personas que nos están viendo de otra parte de hecho que no sea Venezuela donde se transmite este programa recuerde colocarle el petiro 58 antes de marcar el número de teléfono lo que es más fácil nos envía un correo así que bueno yo también aprecio para mandarle un saludo bien especial a todas las personas que nos siguen y que ya bueno han adquirido todas nuestras guías de todos los otros países que no son Venezuela así que un abrazo bien grande muchísimas gracias a todas por estar pendiente humildemente de este programa muchas gracias y las alumnas que nos siguen bueno por todas partes de todas 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 cuando vamos a las ferias las alumnas bueno es verdad demasiado fieles y además que nosotros llevamos de un estado a otro los productos que allí no se consiguen nosotros se los llevamos claro claro que sí siempre bueno ella no es profe tiene una elástica claro botoncito claro la idea también es esa es enseñarle el proyecto pero si como por ejemplo la profesora María tiene muchas telas tiene telas preciosas así que pueden comunicarse con ella para que les envíe de manera privada una fotito con todos los tipos de moticas y de esta seguro que la tienes esta motica sí exacto y los productos para password productos tijeras y todo eso así que se comunican con ella y tiene cosas hermosas bueno a los que nos queda no importa pero está bien todavía tiene cosas interesantes todavía tenemos claro que sí ajá ve entonces ya le hice el canal para acá para la elástica ahora le voy a hacer el canal para la piernita que también lleva elástica profe sí se lleva un metro de elástica 50 centímetros para la cintura y los otros 25 y 25 para las piernitas ok miren 50 acá arriba que es lo que está pegando en este momento los chicos se lo están mostrando aquí 50 25 aquí para que le ajuste bien los pañalitos y aquí ¿verdad? y aquí están los volanticos ahí está la pantalla bueno hacemos un corte ya volvemos oye este programa si voló para mí voló ya volvemos uy que rápido